Hola chicos, les he fallado Si ustedes saben todos los títulos que yo les hago De, no sé, subiendo Una parte Que es de, subiendo a A 200 A nivel 2550 En Bloxerys, si han visto eso Saben que he puesto Ese título, eso Así, vale, está bien, verdad Pero está bien a ese momento Pero ahora, lo que pasa es que no estoy Cumpliendo, por mi parte No estoy cumpliendo Por mi parte Por eso, por favor, pida Por favor, les pido una disculpa Que esto no volverá a pasar Esto puede pasar Como en algunos días Que tengo demasiado trabajo y tengo Bueno, no trabajo, tengo que ir a la escuela Tengo que hacer mis estudios Y tengo que estar haciendo esto Por eso no lo voy a poder hacer Todo al mismo tiempo, por eso Les pido una disculpa y lo Podrán